Pues bueno, seguimos. Y pues bueno, ahora veo un grupo que yo realmente desconocía. ¡Saludos hermano! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Veo que traen unos trajes. ¿De dónde son ustedes? Somos de las localidades de Zacualpan y Amilpas. De aquí de... Morelos. De Morelos. Exactamente. Y pues vienen representando con estos trajes. Bueno, este tema es uno de los que salimos a representar en la Mojiganga de Zacualpan. En el 2019 se llama Sacra. Este tema es peruano y significa travieso. Son diablos disfrazados en forma de animales. De animales. Y pues bueno, ¿qué es la Mojiganga? ¿Cuándo son las festividades? El primer domingo de octubre, o sea, el último domingo de septiembre. Ok, son cuando ya salen ustedes todos los grupos. Efectivamente, es la Mojiganga. Están invitados para que disfruten de esta maravillosa pieza. Te agradezco mucho, mi hermano. Que tengas buena tarde. Gracias, te lo agradezco. ¿De qué están elaborados? Ya no te pregunté. Es pura cartonería, papel. Si lo puedes observar, no está. Ok. ¿Usted los elaboran? Efectivamente, nosotros somos los, ahora sí, los que elaboramos este tipo de trabajo. ¿Ustedes somos artesanos? Exactamente. Te agradezco mucho, mi hermano. Que tengas buena tarde. Te voy a apoyarnos. Claro. Te estoy haciendo con ustedes, Alejandro. Te agradezco mucho. Pues bueno, ahí están los trajes de animales de las Mojigangas que nos acaban de presentar nuestro amigo. Se acaba de dar toda la información. Porque, pues, obviamente tenemos que conocer toda la cultura que hay aquí en Morelos. No nada más con los hermanos Chinelos, sino nos vamos acercando con todas las culturas que participan en los carnavales. Porque precisamente en los carnavales se reúnen muchísimas, muchísimas culturas que vienen representando todos sus pueblos. Y hacen estos bailes, hacen este tipo de alebrijes. Ya nos comentó nuestro amigo que está hecho de cartón. Y, pues, así es como ellos vienen a participar en este baile, ¿verdad, hermano? Claro que sí. Estamos muy contentos aquí en Yautepec, Morelos. ¿Cómo se llama? ¿La comparsa o el grupo? Comparza Nicolás de Zacualpan, Ambilpan, Morelos. Comparza Yedaxi, comparsa Cacomistles y la familia de Zacualpan, Ambilpan, Morelos. Y, pues, hermano, ya nos dijeron que en octubre ya son las festividades. Sí, claro, en octubre los esperamos ayer. Zacualpan, Ambilpan, Morelos. Es el último domingo de septiembre. Allá los esperamos con la Virgen del Rosario. Te agradecemos mucho, hermano. Sí, igualmente. Que lo siga pasando. Sí, los también son igual de pedotes y de borrachotes que los chinelos. Pues, así somos todos. Bueno, yo no, ¿verdad, camarógrafa? Y yo no, yo no soy borracho. Sí, también eres borracho. Bueno, pues, ya me vino a evidenciar mi camarógrafa. Pero no le crean. Yo soy fiel, mamis, yo no hasta la muerte. No tomo. Hago ejercicio. Mantengo a cuatro familias. Pago las colegiaturas de cinco. Es muy responsable. No es cierto. No embarazo, reinas. Porque se compran sus globitos. ¿Qué pedo con la manis? Pues, bueno, seguimos con todas las comparsas. Porque son tres grupos los que nos dijeron que venían con estas vestimentas. Y, pues, obviamente, los hermanos chinelos puro rayado. ¿Qué pasó, carnal? Ay, amor, ¿verdad? Puro coño, ¿verdad? Mira nomás, ¿eh? Anda por la cámara, ¿eh? Puro coño, ¿verdad? Pues, ahí está, puro orgullo rayado. Ahora no me arrime. ¡Pero coño, ahí! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, pinche! ¡Vanme, la mami! 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 ¡Vanme! ¡Vanme! ¡Regresenme mi cartera! ¡Vanme! Pues, ahí están todos los chinelos de Cocoyoc. ¡Carnalito, buenas tardes! Todos los hermanos chinelos, ya hasta me tumbaron mi cartera. Y pues, bueno, ¿por qué eres tan serio, carnal? ¡Ándale, ándale, verdad, que andamos agarrando vuelo, eh! ¡Puro Cocoyoc. ¡Puro Cocoyoc, carnal, eh! ¡Ándale, pues, eh! ¡Vanme, en sus tierras, carnal, buenas tardes! ¡Ya, ahorita, en Semana Santa, en Semana Santa llega, eh! ¡Vamos, acá! ¡En los meros días buenos, eh! ¡Puro rayado! ¡Ándale, puro rayado de corazón, la cuna del chinelo, eh! ¡Ándale, pues, eh! ¡¿Cómo te llamas?! ¡El payaso, eh! ¡De Cocoyoc! ¡Qué vamos a estar brincando! ¡Oye, hermano! ¿Puedes platicarnos algo acerca, porque hay un rumor por ahí, del dios chinelo? ¡El dios chinelo, eh! ¡Ándale, pues, ahora sí me agarra sin curva, eh! ¡Ándale, ándale, hermano! ¡Un gal, que no para de brincar, que brinca desde que empieza a tocar la banda hasta terminar, sin quitarse nada! ¡Ándale, pues, ese es el barrio chido, eh! ¡Vamos a terminar buscando! ¡Ándale, ándale, por favor! ¡Te agradezco, mucha ganas, Dios te lo diga, hermano! ¡No tomes mucho, cabrón! ¡Ah! ¡No tomes mucho, porque... ¡Anda! ¡¿Cómo estás, qué pedo?! ¡Qué pedo, qué pedo es bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pues, señoras! ¡Todo todo bien! ¡Tá que te querís bien, ¿no? ¡Tá que te querís bien! ¡¿De dónde vienes, parcero?! ¡Eh, Morelos! ¿Vienes de Morelos? ¡De Cuernavaca, Morelos! ¡Cuernavaca, barón, saludos allá a tus novias! ¡Ah, pa, mi familia! ¡Va, va, que te van a atropellar, no, hombre! ¡¿Qué querís bien, no pasa nada?! ¡Saludos, allá a tus novias! ¡Es allá, mi señora! ¿Cuántas señoras tienes? ¡Una, una, una! ¡No hay que ser conchudos! ¡Ah, huevo, tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Ah, huevo, gracias, canacho! ¡Hay que se generar, va! ¡Vale, no va! ¡Vale, compa! ¡No va, hombre! ¡Andame bien pinche! ¡El rey! ¿Quién? ¡El rey! ¡Sea para la chingada! ¡Sea para la chingada! ¡No va, hombre! Yo quisiera estar igual, yo quisiera estar igual de pedo con este calor, pero mi camarógrafa no me deja, la tengo que aventar aquí, en este brinco, sufriendo, ese calor, ¿no está haciendo calor? Si está haciendo calor, ¿no? ¿No, verdad? A pesar de todo... ¡Acaquedal! ¡Ea! ¡Como el rey! ¡Señor! ¡Otra composta! ¡Nueva! ¡Auvergora! ¡Goda para eso! ¡Aparece! ¡Toma! ¡La Paraíso! Aquí está los canales Las cargranarias Camaros de los paraísos También vienen pedos Saludos canales Puro orgullo rayado Si les dieron permiso a sus señoras Deben ir Tanto desmadre Todos los de La Paraíso Muchos ya los conocen ¿Verdad mami es con La Paraíso? No, Sachi, no, no es con La Paraíso Y todos van a La Brígido Bueno, vamos a esperar A La Brígido que no ha pasado Megan Que ahí anda aventando dulces a las reinas Mamacitas, es que Vean nada más Qué chingonía de traje a huevo ¡Cardal! ¡Viva México! Pues bueno, aquí vienen representando Todos los que son Los trajes de chinelo Que van para concurso Y el concurso más pesado Es la de Shakira Adulto ¿Dónde hay que andar? ¿Qué onda, qué onda? Quiero saludarte ¿Cómo estás? Igualmente, gracias Aquí andamos Pegándole al poncho ¿Con qué comparsa vienes? Vengo con la de San Martín Caballero Eso Van a participar también En traje Vean nada más Vean nada más Puro San Martín Caballero De Xatalapa De la Ciudad de México ¡San Martín! ¡Y dónde están las Cahuamas! ¡Hola! ¡Hola, tres! ¡Hola, tres! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué gusto saludarte! Vean aquí nos encontramos viejos amigos ¡Muy viejos! ¿Cómo andas? ¡Bien, bien! Bien Aquí echando el rol ¡Hola! Muchos venimos a disfrutar ¿Verdad que sí? El día de hoy para el concurso ¡Está bueno el calor! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, mami! ¡Aca! Primera vez todavía ¡No, ahora no! ¡Ahora vengo de turista! ¡Ay! ¡Fucho, chucho! ¡Aca, mi canadera! ¡Aca, mi canadera! ¡Que vieron haciendo todo el esfuerzo! ¡Sudando la gota gorda! ¿Cómo te llamas? ¡Sandy! ¿Ya me conocen? ¿Saparece cómo? ¡Sandy Gómez! ¡Mamachita! ¡Ea! ¡Como debe ser! ¡Ah, claro! ¡Hartas invitaciones de amistad! ¡Ey! ¡De Jutepec Morelos! ¡Saludos! ¡Eso, ahora andamos acá con el canal El Pájaro Loco! ¡Alaro! ¡Que cuando ya anda pedo Están por ahí los sombreros! ¡Los se regalan más bien! ¡Ándale, ándale! ¡Carnal, qué gusto saludarte! ¡Ahí está tu sombrero ya listo! ¿Vienes aquí acompañando a la comparsa San Martín? ¡San Martín! ¡Presente! Moreno Carnavalero ¡Agué! ¡Agué! ¡Pimero, compita! Acompañando a la comparsa San Martín, Un caballero ¡Agué! David Calderón Estrenó un traje Yautépec ¡Está bien! La Antecuela Si gustan tomarle las fotos ¿Para el concurso? Sí, no Únicamente estrenando un traje Nada más Ok, un solo traje David Calderón Y Andy Robo Blanco Sí, con razón No había andado buscando al David Pero es el que va a participar Ahí en el concurso Vamos a echarle todas las ganas Si gustan Pueden Y pues mucha belleza Que salga ahí Triunfador con esa belleza Bien Que también es artesano El David, ¿eh? No Él es Cinello Y el director de la comparsa San Martín, Caballero Ah, ok ¿Quién es el...? Artesano Artesano Desconozco su nombre ahorita Pero ahorita lo... Ahorita lo... Lo checamos Nos acercamos a ver Si gustas, si gustas Aquí está El artesano ¿Dónde anda el artesano? Acá está mi carnal De la San Martín, Caballero ¿Cómo estamos? El traje que va a presentar la San Martín Caballero ¿Qué la traje portando tu carnal? Sí, David Calderón ¿Cuál es el tema de tu...? Guerreros Guerreros La comparsa Los cuchos Traemos unos trajes Traemos a Lobito Que viene participando A mi amigo Andy A mi amigo Luis Benítez Mi amigo Luis Benítez Trae un tema muy bonito Mayagüel La diosa del pulque El tema es Amor eterno Ese es el campeón Y aparte porque el pulque El pulque ahorita es la alcura del coronavirus Vamos a ganar, Super Chinelo Que se la pegue el coronavirus Puro cucho Acá estamos Sale mi rumen Mi hermano, acá estamos Sobresaliendo Gusto saludarte, carnal Aquí estamos, hermano Con todo Ahora vamos a romper récord Todo, todo, todo Nos vemos, hermano Me da mucho gusto verte Igualmente, si es bien Quiero que sepas que vamos a ganar Venimos con todo Está guardado el de lujo Porque va a ganar Te puedo mostrar una foto La primicia Estamos con ustedes Suerte, ahorita nos vemos Allá Las chicas Una de las chicas Muy bien representativa Vienes acompañando Aquí a comparsa A los cuchos A los cuchos 100% cucho No, morelos Está bien Ahorita nos vemos No, te van a por ahí A fufurufiar Cuchos Ay, güey A ver Me va a tapar yo aquí Ay, güey Oye, güey Me va a caer No mames Ay, güey Me va a poner un vergas aquí, carnal ¿Qué anda? Arriba los cuchos Puros cuchos Puros cuchos De la América Ganar, pues, no alcanzo hasta allá Arriba las chivas Arriba las chivas también Los amames Arriba las chivas Pues también las chivas Ay, güey Me va a bajar Me voy a poner un vergas aquí Ahorita nos vemos Ay, güey Pues bueno Seguimos Chingó Puro cucho Que, pues, bueno Ya nos acaban de comentar Hace ratito Del desmadre que traen Que Todos los grupos que van a participar También por ahí están Más trajes De los hermanos Chinelos, carnal ¿Cómo estás? Aquí estamos, carnal En el gran desfile De aquellas tp de Zaragoza Ah, güey ¿Qué compas? Bienvenido San Juan Barrio de San Juan Barrio de San Juan ¿Cuántos trajes Traes para O traen ustedes Para concurso? Ahorita traemos como tres Para concursar ¿Qué categoría? Lentejuela 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 Van con todos ustedes Ahí estamos No se andan con jalas Con todos ¿Aquí andamos? A ver Pues bueno Vamos a saludarte Nos vemos Nos vemos No te bendiga Eh, eh Espera ¡Eh, la madre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya, sápten, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué vieja borracha! ¡Ahí ponte, mami! ¡Al fuego! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Dale, dale, mami! ¡Ya, dale, dale! Los dos nos vamos a quitarnos Saludos Con todo, con todo, con todo Eso, eh, eh Sola, 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 sola Pues bueno Veo que aquí son Vamos a entrevistar a un compito Vení, vení, camarógrafa Para mostrarles Que no hay edad Ni El género para salir Hermano, ¿cómo estás? ¡Bien! Qué gusto conocerte Qué gusto saludarte ¿Cómo te llamas? Rebeca Rebeca Es que la veo yo aquí ya muy animada Que usted es la que está poniendo el desorden Aquí en Yautepec Vea ¿De dónde vienen? De Loma de Real De San Juan Somos de San Juan De San Juan De aquí de Yautepec De Morelos De Yautepec, Morelos ¿Y cómo se llama la comparsa? Ella sabe ¿Cómo se llama la comparsa? Eh, la nueva Aurora La nueva Aurora De San Juan ¿Cuántos años ya tienen ustedes bailando? Uy, este Desde antes que empezara el programa de Zumbagos Pero ahorita ya llevamos cinco años ¿Y le pidió permiso a su esposo de venir? No Eh, no, ya vaya adelante también Ah, bueno Pues bueno, pues ahí le mandamos la luz Sí Gracias ¿Cómo se llama? Carolina Francisco Regino Carolina, gusto saludarte, caro Seguirle dando A ver si aguantan ¡Puro San Martín, caballero! ¡Oh, veo! ¡Cómo me están! Bien pinches locas Las comares De la San Martín, caballero Y pues bueno Vamos a seguir Y seguir Ya se está Yo soy Super Chinelo Regresan un ratito más Ya me canse ¡Ea! La San Martín La San Martín Gracias por ver el video.